Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a Los Deportes. Como siempre, te saluda Osval López, listo para presentarte la información deportiva. Bueno, y es el momento de presentarte todas las altas que tienen los equipos hasta este momento. Y vamos a comenzar con el Club Deportivo Limpia. Sus altas son el cuerpo técnico Pedro Troglio, Jan Maciel, Dos Santos, Juan Pablo Montes, Carlos Sánchez, Brian Moya, que ya renovó su contrato, Jerry Ricardo Benson, y Diego Reyes. Son las altas del Club Deportivo Limpia. Atención porque el Motagua presenta Fabricio Bregner, Eddie Hernández, Diego Rodríguez, renovado Marcelo Santos, también que renovó su contrato, Jonathan Rugger, renovó contrato Marlon Licona, también renovó contrato Roberto Moreira, que también renovó contrato Iván El Chino López, renovó su contrato Christopher Meléndez y Juan Delgado, de los que también renovaron su contrato en las Águilas Azules del Motagua. Atención porque la máquina del Real España presenta a Darinson Vuelton, Pedro Báez, Luis Garrido, Junior Lacayo, que renovó su contrato, Jepsel Montes, Ramiro Roca, Debron García, Franklin Flores, Exxon Arzú, y Miguel Carrasco, son de los que renovaron contrato en la máquina del Real y Club Deportivo España. Las altas en el Club Deportivo Maratón son César Guillén, Rafael García, Félix Crisanto, Selvin Guevara, Sergio Peña, y Darwin Ramírez. Mientras que el equipo Vida de la Ciudad Puerto de la Ceiba presenta a Rembrandt Flores, Eber Alvarado, Juan Ramón Mejía, Mamadú, déjalo. Son los refuerzos del equipo Vida hasta este momento. Las altas en el equipo Victoria, el cuerpo técnico Fernando Arauz, Luis Meléndez, y Josué Villafranca son las altas en el equipo Victoria. El equipo Honduras del Progreso hasta estos momentos no presenta ninguna alta. Atención porque el Real Sociedad presenta el cuerpo técnico Américo Escatolaro, César Romero, Géseles Morales, Darwin Diego, Darwin Escobar, Michel Antunes, Jonathan Gamboa, Kenneth Morales, Mariano Ortiz, Pedro Gotay, Ángel Zapata, Denforfog, y César Oseguera son las altas del equipo de la Real Sociedad. Atención porque los lobos de la UPN presentan cuerpo técnico Héctor Castellón, Johnny Leverón, Celio Valladares, Denovan Torres, Axel Gómez, Eduardo Reyes, Luis Argenial, y Enrique Vázquez son de las altas que presentan los lobos de la UPN. Atención porque los potros presentan a Mario Martínez, Cristian Calid, Reinieri Mallorquín, Matías Quintero, Omar El Burrito Elvire, Frasley López, Cristian Altamirano, Santiago Molina, Ovidio Lanza, Gerson Gutiérrez. Esas son las altas que presentan tanto los equipos de la Liga Nacional de nuestro país previo al torneo que comienza el 30 de julio. Hasta aquí les informó Osval López en las altas de la Liga Nacional de nuestro país.